Música 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 ¡Juega, Juega, 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 Juega! ¡Me gusta tanto el mío que sé! ¡Soba, soba, soba! ¡Soba, soba! ¡Eso mío! ¡Eso mío! ¡Eso mío! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! ¡Eso mío! ¡Eso mío! ¡Eso mío! ¡Eso mío! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se bebe! ¡Aquí se goza! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se bebe! ¡Aquí se goza! ¡Yo, yo! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se bebe! ¡Aquí se goza! Aquí se baila, aquí se bebe, aquí se goza Aquí se baila, aquí se bebe, aquí se goza Aquí se baila, aquí se bebe, aquí se goza Aquí se baila, aquí se bebe, aquí se goza Yo quiero un fuerte aplauso para este gran cantante, pero de todos nosotros los dominicanos, que se sientan bien fuertes, bien fuertes, bien fuertes, el aplauso para Charlie Rodríguez. ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! ¡Soburno, mi niño! Gracias por ver el video.